Comprar con descuentos parece algo fácil, pero en la práctica quizá no lo es tanto, y menos cuando las innumerables ofertas e irresistibles promociones son anunciadas en cada rincón y lugar al que se visita. La octava edición de El Buen Fin está a unos días de arrancar y, con ello, la gran mayoría de establecimientos darán promociones, como meses sin intereses, puntos extras, bonificación de mensualidades o enviar hasta 2019 el cargo de la compra. Se realizará durante cuatro días, que comprenderán del 16 al 19 de noviembre de 2018. El fin de semana más barato del año hará el reembolso de hasta $10,000 por persona, a través del sorteo del Servicio de Administración Tributaria, SAT, al realizar el pago con tarjetas de débito o crédito. Para Adrián Díaz Rodríguez, experto en finanzas, los días anteriores al Buen Fin son un buen momento para hacer un verdadero y profundo examen de conciencia sobre el estado económico de cada uno. Recomendó primero. Planear un presupuesto Porque algunos recibirán parte del aguinaldo o un bono extra, ante lo cual es mejor destinar una parte al ahorro, y otra más a abonar o liquidar las deudas. Después de haber pagado deudas y ahorrar, el resto del monto se puede usar para El Buen Fin o alguna otra compra de fin de año. Cuando se disparan las ofertas y las tentaciones, comentó punto no te pierdas, alerta con Ducef de clonación de tarjetas durante el Buen Fin en ese sentido sugirió a los consumidores realizar un plan anticipado de compra para priorizar los gastos, y enfocarse realmente a las necesidades, lo que les permitirá descartar aquellos artículos que no son urgentes y pueden esperar. Díaz Rodríguez dijo que, si bien hacer compras es una prueba de resistencia durante esos cuatro días, lo ideal es comparar precios en por lo menos tres establecimientos, y después elegir el que mayores descuentos y garantías ofrezca. Esto, porque las verdaderas ofertas son aquellas con descuentos desde 30% y superiores a 40%, donde tiendas departamentales y de autoservicios ofrecen este tipo de promociones, e incluso transfieren el monto hasta el próximo año, acentúa punto lo contrario. No es ningún beneficio para la economía de una persona o familia, subrayó el especialista, al recordar que en meses sin intereses, si no se paga a tiempo la compra se convertirá en una deuda común y generará intereses. Lee también, cuando pagan el aguinaldo. Aquí la información elegir el método de pago sabiamente efectivo o tarjeta, y hacer compras en los lugares fijos, además de estar presente durante la operación, para evitar la clonación del plástico o hacer cargos indebidos. Revisar detalladamente las promociones, porque en algunos casos se puede caer en publicidad engañosa que incrementa los precios, pagar comisión por uso de plástico u obligar a comprar más con las bonificaciones en monederos electrónicos. De acuerdo con información de las Secretarías de Economía, C, y de Hacienda y Crédito Público, SHCP, se estima que las ventas por el buen fin sean de más 97 mil millones de pesos, lo que representa un, incremento de 5.0% respecto al 2017. Este año participarán al menos 60 mil establecimientos comerciales, con promociones y descuentos, mientras que 700 empresas del sector turismo lo harán a través del programa Viajemos Todos por México. ¡Gracias!